No, probé que hay una bote por seco Pero es que estoy haciendo No, probé Me voy a tomar una bote Ahí está, probé ¿Cómo se metió Britney aquí? ¿Cómo se metió Britney aquí? ¿Qué es Britney? Estos son los chicos celebrando su democracia, su felicidad, su juventud, su libertad, su salud, la vida. Ellos están divirtiéndose. Ya lavaron todas las mesitas, me las dejaron limpias, lindas. Me han pegado las mandoritas y cositas que ellos trajeron. Ya casi terminamos. Esta es hermoso. Estos productos de otras generaciones que nos dejaron esos recuerdos. David, vení. Venga, toqueme el punto guanacasteco. El punto guanacasteco, échese ahí. A ver, hágale, hágale. No se cogen dos y dos. Digo yo. Dos en una mano y dos en otra. Son doble, grave. Coja eso, así. Hágale. Espérense que va a interpretar el Danubio Azul. No importa lo que crees. Ágale. Venga, venga. Venga. Venga, venga. ¿Venga, venga? ¿Eso es juguete? No tiene suena mucho. ¡Ay Dios!